¡Suscríbete al canal! 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 Mira DB, mira lo que hace la mía Mira lo que hace la mía Jerónimo Otra vez ya no habla el DB, luego nos va a echar la culpa de que le pusimos mute Aquí estoy hombre, aquí estoy No, pues no es mía cabrón, ¿tú quieres? Bueno mira, te la voy a dar Con tal de que dejes de usar esa Ay cabrón, desesperas con tu pinche Explosiones Es el show de la pirotecnia No, que pinche pirotecnia Muérete con tu pinche pirotecnia Uy, lleno no mames, aguanta Ah, entonces te la pellizcaste No, ya, ya Ya la pellizcaste No, 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 aguanta, aguanta Bueno, te la presto Pero ya que lleguemos abajo A ver, esta no caza Ahí les va para el que quiera Que bien Te va a soltar una nivel 6 Que no la habia soltado desde el principio del pinche juego A ver, ahí te va Pues Sería una lázima Que alguien la agarrara, ¿verdad? Si, lázima que ya nadie Ah, porque no te quieres trollear, güey, hasta crees No ha llenado Después de media campaña No ha llenado Jajajaja Ah, caray, que fue eso Nada, no te asustes Ahora debe, te toca a ti Ayudarnos a tomar un atajo Salta y activa la teletransportación Dale en el camisita Dale, güey No te pongas raje, güey, ya te di bazooka, güey Correle Correle, güey Agarrele Agarre esa cuerda, güey Ayúdanos a ahorrarnos el camino de defenso, güey, córrele No te la di No te la di para que usaras Esa, te di para que usaras la de ácido, cabrón Que idea, esto esparce mucha flama, güey Es como la flama del viento Entonces échame la de regreso, pues, cabrón A ver A ver, es el equipo primero ¿Qué hice ahí, güey? Hazte falta a todos los jugadores, ¿qué? Pues te dije que nos ayudabas a llegar más rápido No quisiste cabrón o calata Y Auxilio está respelando bazookas, güey Y todavía se burla, güey Míralo Te, te das cuenta De la De lo que hizo el pinche bebé ¿Qué hizo ahora? O sea Le diste la bazooka y aún así traía la de las explosiones, güey Le dije que con tal de que dejara de usar esa Usara la de ácido y no, güey No, cabrón Este es el diablo Míralo, míralo Ácida, ácida, ácida Esa Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eh No está, maldito Qué bueno que no lo tienes al lado, güey Si no, ya le hubiera sacado un chichón, güey Al deber, güey Ya le hubiera quebrado la otra pata, güey Salud delante Salud delante Salud delante Salud delante Salud delante